Cuenta la leyenda, que cada año regresa a finales del mes de octubre. Viene del inframundo prehispánico, de la región del Mictlán. Viene a celebrar la conmemoración de los que ya no están con nosotros, pero que siempre vamos a recordar. Festival de la Calaca 2022. Ven con la familia a disfrutarlo del 28 al 30 de octubre, en las plazas 13 de julio y La Pistola. Somos Guaymas 2021-2024. Haciendo la diferencia.